En los últimos años, entrenando empresarios mexicanos, he probado las herramientas más efectivas y las junté en un taller de solo 3 horas para que 100 emprendedores salgan con un plan a seguir y eviten las probabilidades de fracaso. Esto porque en México el 75% de las empresas fracasan en los primeros 2 años. Y esto se debe a 4 razones principales. La primera, crearon un producto o un servicio que nadie necesitaba. La segunda, se quedaron sin lana. La tercera, el equipo con el que arrancaron no fue el ideal y se terminaron disolviendo. Y el cuarto, si ya lograron sobrepasar todo eso, pero no supieron innovar a tiempo, la competencia se los terminó comiendo. La metodología de emprendedor en serio se basa en resolver primero lo más riesgoso para un negocio de reciente creación. Comenzando por encontrar un nicho de mercado. Un pequeño grupo de personas con características similares que verán tu producto o servicio como una propuesta irresistible, lo cual va a generar una poderosa recomendación de boca en boca. El segundo, crear una sola estrategia y hacerla crecer. No tener 5 o 10 proyectos alternos que van a mitigar tu tiempo, tu energía y tu dinero. El tercer punto, se trata de sumar jugadores A al equipo. Gente que venga a empujar y a levantar la empresa junto con el fundador. No detenerla y mucho menos jalarla para atrás. Y el cuarto punto y el más importante, enfocarnos en utilidades. Recordemos, no importa cuánto venda un negocio, no importa con cuánto se quede al final, porque eso será la próxima reinversión. Si tú sigues esta línea de 4 prioridades, te mantendrás fuerte ante la competencia y lograrás vencer la estadística. En resumen, el enfoque al inicio es la clave. Primero, encontrando un nicho de mercado. Segundo, construyendo una sola estrategia. Tercero, sumar al equipo jugadores de clase A. Y cuarto, siempre debemos enfocarnos en utilidades. Solo así, tú lograrás construir una empresa en serio. Yo te invito a mi taller de emprendedor en serio. Yo te voy a entrenar a crear y desarrollar empresas en serio como estas.